Bueno, en esta ocasión vamos a realizar la solución de un ejercicio que contiene fracciones Pero que se compone de tres términos, así que el ejercicio establece lo siguiente Importante, quería mencionarle que uno de los términos va a ser un entero, así que comenzamos Tenemos que sería 4 y 3 sobre 5 menos 6 y 2 tercios más 4 Y queremos encontrar la solución a este ejercicio Para ello necesitamos primero convertir estas fracciones mixtas a fracciones impropias Para que así podamos hacer la operación de una forma más sencilla Y vamos a comenzar Así que tenemos que aquí sería 5 por 4 que son 20 más 3 son 23 Voy a poner signo de igual aquí Y el denominador se va a preservar Así que sería 5, bueno, 23 sobre 5 pues sería lo mismo que decir 4 y 3 aquí Ahora continuamos con el signo que sería negativo Y luego tenemos 3 por 6, ¿verdad? Que serían 18 más 2 que serían 20 Teníamos 20 sobre 3 porque preservamos el denominador ¿Bien? Pero hay una situación aquí, observemos que tenemos un entero, ¿verdad? Y acá nosotros estamos trabajando con fracciones ¿Qué vamos a hacer con esa situación? Bueno, pues una forma de convertir a un entero en una fracción sería dividiendo entre 1 Así que 4 sobre 1 sería la forma en que nosotros podemos convertir ese entero en una fracción Ahora bien, para resolver este ejercicio convendría primero resolver una parte primero y la otra parte después Así que vamos a comenzar con lo que sería estos dos primeros términos Luego que resolvamos estos dos primeros términos Pues entonces vamos a sumar por el tercer término Comenzamos Para esta operación sería conveniente entonces Que multipliquemos el denominador del segundo término con el numerador del primer término El denominador del primer término con el numerador del segundo término Y luego los denominadores los multiplicamos Y obtenemos entonces la siguiente expresión Nos quedaría Como 23 Multiplicado por 3 Por eso son los paréntesis Paréntesis son para Indicar que estoy multiplicando 23 por 3 Fíjense que el signo aquí es negativo Por lo tanto el signo lo vamos a poner aquí Signo Y luego pues tendríamos entonces que sería 5 paréntesis por 20 Y entonces vamos a dividir esta parte del ejercicio La vamos a dividir entre 5 por 3 Así que tendríamos que aquí sería 5 Multiplicado por 3 Ahora Toda esta expresión De hecho yo voy a borrar aquí Esta parte que había comentado anteriormente Para resaltar esta zona Es importante que toda esta operación que nosotros hemos hecho aquí Corresponde a estos dos primeros términos Así que estratégicamente le vamos a poner un corchete Eso nos va a evitar que cometamos algún error de interpretación y proceso matemático Entonces no podemos olvidar que ya teníamos un 4 sobre 1 previo Así que sería más 4 sobre 1 Vamos a resolver lo que viene a ser las multiplicaciones Así que vamos a hacer un área de tabulación Yo voy a designar esta zona para tabulación Y vamos a hacer la primera tabulación Tendríamos que sería 23 Multiplicado por 3 Y eso pues sería lo siguiente 3 por 3 que sería 9 Y 3 por 2 que sería 6 Eso nos da 69 Así que nosotros vamos a reescribir el 69 Aquí Que sería este primer valor que necesitamos Entonces tenemos 69 Observemos que tenemos signo negativo aquí Lo vamos a reescribir Pero tenemos que 5 por 20 Así que vamos al área de tabulación Y escribimos la nueva tabulación Y escribimos entonces la nueva tabulación que vamos a hacer Que sería Únicar el 20 arriba El 5 Y multiplicamos 5 por 0 5 por 2 Así que el valor que hemos obtenido de la tabulación Corresponde a esta zona numérica Lo vamos a escribir aquí Y entonces esto nos daría Sería 100 Vamos a resaltarlo ¿Bien? Entonces Tenemos la división Así que vamos a hacer la división aquí Y 5 por 3 Serían 15 ¿Bien? Y ahora Nosotros podemos Ya una vez Nosotros hemos eliminado Estos paréntesis Que tenemos aquí Y habíamos utilizado un colchete Para no repetir el uso De El paréntesis Es Una forma de De evitar confusión Pues Ahora Ya no necesitamos utilizar Los colchetes Porque Hemos salido de Lo que eran los paréntesis Por lo tanto Ahora podemos Ponerle paréntesis Y aquí Y aquí Y Podemos sumar 4 Sobre 1 Como el espacio Acá En la pizarra No puedo continuar Hacia abajo Yo voy a continuar Este ejercicio Aquí arriba Por lo tanto Voy a borrar Esta parte De la pizarra Pero Si usted desea Ver Los procedimientos Anteriores Pues Simplemente Puede darle Retroceso Al video Y entonces Así Recuperar Lo que previamente Está escrito Bien Continuando Así que Para yo Continuar Este ejercicio Vamos a hacer Lo siguiente Yo voy a Reescribir Lo que hemos Encontrado Hasta este momento Lo que hemos Desarrollado Lo voy a Reescribir Aquí De manera Que siga Desarrollando El mismo Gradualmente Tenemos Que sería Igual A 69 Menos 100 Dividido Entre 15 Y eso Más 4 Sobre 1 Ahora Ya puedo Borrar Aquí Vamos a borrar Esta parte Porque Hemos Reescrito Lo que teníamos Previamente Establecido En esta zona Y continuo Bien El próximo Paso Que nosotros Vamos a hacer Es resolver Lo que está En este numerador Y vamos A ir Al área De tabulación Que hemos Designado Para Hacer Nuestro Ponguto Manual Y observemos Que Vamos a Ubicar Arriba El número Mayor En este caso Es 100 Con su Correspondiente Signo Porque Es negativo Y el 69 Que sería Positivo Cuando es Positivo Pues No lo Escribimos Y se Sobreentiende Que el número Es positivo Entonces Que tenemos Que 0 Menos 9 No lo Puedo Restar Por lo Tanto Le voy A pedir Prestado Al del Lado Pero Resulta Que El número Del lado Es 0 Por lo Tanto No puedo Pedirle Prestado Por lo Por lo Tendría Tendría Que pedirle Prestado Al 1 Por lo Tanto Se me Convertiría Se eliminaría El 1 Se me Convierte Este 0 En Sería En 10 En 10 Y Entonces Le voy A pedir Prestado Nuevamente Se me Convierte A 9 Y aquí Le pido Prestado Al 9 Que previamente Había Prestado Al 1 Y este Pues se va A convertir A 10 Ahora 10 Menos 9 Ahora Si puedo Resolver 10 Menos 9 Sería 1 Y Tenemos Entonces Que 9 Menos 6 Sería Entonces 3 Y el Valor Pues sería 31 Pero no Hemos terminado Porque Resulta Que El Número Que Estábamos Analizando En el Procedimiento De Esta Suma En este Caso Es Negativo Por lo Tanto El Número Mayor Es Negativo Por El Valor De Este Número Va A ser Negativo Porque Siempre En Suma O Resta Es Importante Que El Valor Que Tenga El Signo O sea Que El Valor Mayor Va A Establecer Cual Va A Ser El Signo Que Va A Llevar El Resultado Por lo Tanto En Este Caso Como El 100 Que Utilizamos Teniendo Signo Negativo Pues Ese Es Signo Que Vamos A Utilizar Negativo Entonces Sería Negativo 31 Y Ese Negativo 31 Es Lo Que Vamos A Escribir En El Numerador Así Que Tengamos Aquí Negativo 31 Y Ya Previamente Teníamos 15 Así Que Sería Sobre 15 Más 4 Sobre 1 Bien Ya En Esta Etapa Nosotros Hemos Resuelto Esta Parte Del Ejercicio Vamos Entonces Ahora A Resolver Estos Dos Términos Para Hallar La Solución Ahora Lo Que Tendríamos Que Realizar Sería La Siguiente Operación 1 Se Multiplica Por 31 El 15 Se Multiplica Por El 4 Y El 15 Se Multiplica Por 1 Y Procedemos Entonces A Realizar La Operación Tendríamos Que 1 Por Negativo 31 Sería Negativo 31 Más Fíjense Que El Signo Prevalece Signo Que Está Aquí Este Establece El Signo De Control En El Proceso Y Fíjense Que Tenemos 15 15 Multiplicado Por 4 Vamos A Hacer La Tabulación Aquí Tendríamos 15 Que Iría Arriba Por 4 Entonces Tenemos 4 Por 5 Que Son 20 Llevo 2 4 Por 1 4 Más 2 Sería 6 Así Que Aquí Esta Multiplicación Me Daría 60 Dividido Entre 15 Por 1 Que Sería Muy Bien 15 Bien Finalmente Lo que Tenemos Es Que Realizar Esta Operación De De Resta Así Que Vamos Al Área Que Hemos Designado Para Tabular Y Escribimos Siempre El Número Mayor Arriba En Este Caso 60 Es Positivo Y El Negativo Sería 31 Por Lo Tanto 0 Menos 1 No Se Puede Tenemos Que Pedir Prestado Al 5 Le Tenemos Que Pedir Prestado Al 6 Y Nos Queda 5 Por Rigeno Así Que El 6 Se Convertría En 5 Porque Le 5 Menos 3 Sería 2 Por Lo Tanto En La Parte Del Numerador Tendríamos Que Sería 29 Sobre 15 Porque En El Denominador Tenemos 15 El Signo Que Prevalece Es Positivo Porque 60 Es Mayor Que Negativo 31 Finalmente Pues Podemos Simplificar 29 Sobre 15 Vamos A La Zona Designada Para Tabular Y Tendríamos Que Sería Utilizando Casillas Las Casillas Pues En Este Caso Tenemos Un Encasillado Donde El 29 Vendría A Quedar Dentro De La Casilla Y El 15 Quedaría En La Parte Exterior Vemos Que Si Multiplicamos 15 Por 2 Va A Exceder El 29 Por Lo Tanto Tendríamos Que Escribir Aquí 1 1 Por 15 Es 15 Y Bueno 9 Hacemos La Resta 9 Menos 5 Sería 4 Y Bueno Aquí Sería 2 Menos 1 Que Sería 1 Por Lo Tanto Tenemos Un Residuo De Un Residual De 14 Entonces Ya Nosotros Podemos Reescribir Este Resultado Y Nos Quedaría Que El 1 Vendría A A A A La Izquierda En El Lado Izquierdo De La Fracción Va A Prevalecer El Denominador Que Sería 15 Y El Residuo El Valor Residual Lo Vamos A Poner En El Numerado Fíjese Que Prácticamente Si Usted Hubiese Obtenido En Este Caso Dos Números Por E Por E Pares Pues Posiblemente Esto Se Podría Simplificar Pero En Este Caso Tenemos Un Número Par En El Numerador Y Otro Número Impar En El Denominador Así Que La Solución A Este E E Vendría A Ser Entonces 1 14 Sobre 15 En Este Caso Así Que Agradezco A Todos Su Atención Y Los Invito A Que Vean Otro Vídeo Que Hemos Estado Hablando Sobre Este Mismo Tema Para Así Prácticamente O Te Todo Ok . Sobre Tema 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 Tema